Mis Jipsters, a petición de ustedes y por los cientos de mensajes que recibí, hice este video que nos tiene en shock a todos. ¿Qué es el canal? Para muchos es el fin, lo cual quiere decir empezar desde cero en esta cuenta y ante este hecho, inmediatamente los seguidores han reaccionado en todas las redes sociales con el hashtag Fuerza Juki Love. Algunos creen que el canal está hackeado y dicen también que tal vez ellos sean los que están tratando de llamar la atención. Sin embargo, Kimberly desmiente estas acusaciones y es que asegura que ellos no están tratando de hacer polémica ya que se encuentra muy preocupada por esta situación. Ambos han mostrado su desesperación por no tener respuesta del canal de Juki Love. ¿Ustedes qué piensan mis Jipsters? Escríbanme en los comentarios, estaré respondiéndoles a todos. Lo que puede tranquilizarlos es que Juan de Dios confirmó que no han sido víctimas del hackeo, pero sí están en problemas que dejan en intriga qué sucederá con Juki Love. Ustedes recordarán que el pasado incidente del mes de mayo en donde la cuenta de Kimberly Loaiza fue hackeada, Al poco tiempo, con la ayuda de YouTube, la lindura mayor logró recuperar. Esa es la esperanza que nos queda en esta ocasión. Y como noticia de último momento, la nueva sorpresa es que Kimberly Loaiza se lanzará como cantante pop y en las próximas semanas abrirá su canal de música en YouTube. Esto lo dio a conocer a los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México y ambos han decidido viajar a Colombia para una presentación de Juan de Dios y trabajar en lo nuevo que viene en la carrera de Kim en el ámbito musical. ¿Qué opinas de esta gran sorpresa? Mis Jipsters, si les gustó este video, denle like y suscríbanse con la campana activada para que YouTube les avise de las noticias nuevas. Yo soy su amiga Dulce Gypsy y los espero en otro video. Vayan a mis redes sociales para poder platicar más de este tema. Los quiero mucho. ¡Adiós!